Esta semana se inaugura en el Hotel Kempinski de Estepona la exposición de Stefan Chesny, de origen alemán, y uno de los artistas contemporáneos más importantes. Es la figura que hay detrás del diseño de este hotel, colaborando como director artístico cuando se construyó a finales de los años 90 y decorándolo con su arte. Me gustaría agradecer a todos que hayáis venido a esta exposición. Agradezco también al director del hotel que me haya traído de nuevo al Kempinski. Mi problema es que no puedo hablar español aunque lo entienda. Mi idioma es mi arte y espero poder hablar a todo el mundo a través de mis obras. Es un enamorado de lo mediterráneo, de todo lo andaluz. En el año 2001 fue invitado por la ciudad de Sevilla a pasar un año en la capital andaluza. El resultado de su estancia fue una exposición en la Galería Casa de la Provincia y muchos de esos trabajos son los que expone ahora en el hotel. Es un alemán que mira con los ojos del corazón a Andalucía. Es un alemán que se ha enamorado de nuestros colores y de nuestras formas y los ha hecho suyas. Es un alemán que ha elegido el Mediterráneo tanto para vivir como para sentir. Es un alemán que es el pintor alemán más español y eso es lo que a mí me toca. En cuanto a sus obras, ustedes las pueden ver, forman parte el protagonismo de la mujer, forma parte del protagonismo de lo que es la Andalucía de los colores y el colorido de la primavera. El artista además ha cedido dos de sus esculturas al Ayuntamiento de Estepona que se exponen en el Paseo Marítimo a la altura de la avenida Juan Carlos I. Es también embajador de Jaguar que ha aprovechado la ocasión para presentar sus nuevos modelos, unos vehículos que en la Costa del Sol compran a partes iguales españoles y extranjeros, eso sí, de un nivel adquisitivo alto. Aquí en la Costa, bueno, es mitad y mitad. Los ingleses desde luego gustan mucho de su marca, el cliente español también gusta, luego tenemos también muchos clientes nórdicos, tenemos clientes rusos. Aquí afortunadamente en Marbella podemos vender a todo tipo de clientes, o sea que estamos encantados y bueno, pues es un cliente de alto poder adquisitivo, aunque ahora mismo actualmente en la gama tenemos modelos que no son tan costosos. Es un Jaguar, tenéis el modelo XF con motor 4 cilindros diésel de 200 caballos, ahora mismo a partir de 36.900 euros. El Jaguar más caro que tenemos sería el Jaguar XK RS con 550 caballos, que en la versión convertible o descapotable estaríamos hablando de unos 160.000 euros más o menos. Volviendo a la exposición de Chesney, permanecerá abierta al público hasta el verano. Los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar su arte, que se caracteriza sobre todo por una atrevida forma de pintar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!